Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a hablar de planos en el espacio tridimensional Los invito a visitar mi página web www.millermatematicas.com.com El ejercicio dice lo siguiente Encuentra la ecuación del plano que pasa por el punto menos 1, 2, 1 Y contiene la recta de intercepción de los planos X más Y menos Z igual a 2 Y 2X menos Y más 3Z igual a 1 Veamos la solución Inicialmente se halla el vector director de la recta de intercepción de los dos planos Con ayuda de los vectores normales Eso significa que vamos a encontrar el vector director de la recta cuyas componentes son A, B y C Entonces nos queda que este vector director va a ser el producto cruz de los dos vectores normales de cada uno de los planos Entonces tenemos el primer plano que es X más Y menos Z igual a 2, el cual llamamos A Cuyas componentes de su vector normal son 1, 1, menos 1 Coeficiente de X, 1 Coeficiente de Y, 1 Coeficiente de Z, menos 1 Tenemos el plano B, 2X menos Y más 3Z igual a 1 Donde su vector normal corresponde a 2, menos 1, 3 Que corresponden a los coeficientes de 2X, menos Y y 3Z Entonces vamos a encontrar el vector director de la recta a partir del producto cruz de los dos vectores normales Entonces tenemos el determinante de IJK 1, 1, menos 1 Que corresponde a N sub 1 Y 2, menos 1, 3 Que corresponde a N sub 2 Entonces aquí lo tenemos y lo vamos a hacer a partir de los cofactores Entonces empezamos I Eliminamos primera fila, primera columna Y nos queda I por el menor En este caso que sería 1, menos 1, menos 1, 3 Menos J Entonces eliminamos primera fila, segunda columna Y nos queda el menor que viene a ser 1, 2, menos 1, 3 Más K Entonces eliminamos la primera fila y la tercera columna Y nos queda el menor 1, 1, 2, menos 1 Entonces aquí lo tenemos Ahora lo que vamos a realizar nosotros es el determinante de cada uno de los menores Y nos queda Que esto viene a ser I multiplicado por 3 por 1, 3 Menos del determinante Menos por menos nos da más 1 por 1 nos da 1 Entonces nos queda 3 menos 1 Menos J Multiplicamos acá 1 por 3, 3 Menos del determinante Por este otro menos nos da más I 2 por 1 nos da 2 Más K Multiplicado por 1 por menos 1 nos da menos 1 Menos del determinante I 2 por 1 nos da 2 Realizando las operaciones nos queda 3 menos 1, 2I 3 más 2, 5J Entonces nos queda menos 5J Menos 1 Menos 2 nos da menos 3 Multiplicado por más K nos queda menos 3K Eso significa que el vector director corresponde a 2I menos 5J menos 3K Escrito a partir de los vectores unitarios Y si lo escribimos a partir de sus componentes nos queda como B sub 1 Que corresponde a 2 menos 5 menos 3 C tiene además el punto P Cuyas coordenadas son Menos 1, 2, 1 Es importante tener en cuenta que el vector paralelo Al plano es el vector que conecta algún punto de la recta de intercepción Con el punto P Menos 1, 2, 1 En el plano Entonces para ello hacemos X igual a 0 En los planos para hallar un punto sobre la recta de intercepción Entonces tenemos nuestro plano A Que es X más Y menos Z igual a 2 Y reemplazamos la X por 0 Eso significa que nos queda que A viene a ser igual a Y menos Z igual a 2 Tenemos también el plano B Que es 2X menos Y más 3Z igual a 1 Y reemplazamos el valor de X por 0 Entonces nos queda que 2 por 0 es 0 Menos Y más 3Z igual a 1 Por tanto nos queda que B viene a ser igual a menos Y más 3Z igual a 1 Ahora entonces con A y B formamos un sistema de ecuaciones lineales En este caso es Y menos Z igual a 2 Menos Y más 3Z igual a 1 Donde observamos que podemos eliminar directamente Y 1 positivo y 1 negativo con el mismo coeficiente nos daría 0 Aquí operamos nos queda 3Z menos 1 Nos daría 2Z igual a 1 más 2 nos daría 3 El 2 que está multiplicando pasaría a dividir Entonces nos queda que Z viene a ser igual a 3 medios Se reemplaza en la ecuación Y menos Z igual a 2 En este caso la primera ecuación Y nos queda el valor de Z que es 3 medios Entonces nos quedaría Y menos 3 medios igual a 2 Ahora 3 medios que está negativo pasaría al otro lado positivo Y nos queda Y es igual a 2 más 3 medios Entonces operando nos queda que Y es igual a 2 más 3 medios Es decir Y igual a 7 medios Porque 2 por 2 es 4 más 3 es 7 sobre el denominador 2 Entonces se tiene el punto sobre la recta 0 7 medios 3 medios Ahora se halla el vector paralelo al plano con los puntos P sub 0 0, 7 medios 3 medios y P sub 1, menos 1, 2, 1 Ese vector lo vamos a hallar a partir de la diferencia de las coordenadas de los puntos Eso significa que nos queda menos 1 menos 0 2 menos 7 medios Y 1 menos 3 medios Y operando nos queda menos 1 menos 0 nos da menos 1 2 menos 7 medios sería 2 por 2 es 4 Menos 7 nos daría menos 3 sobre el denominador 2 menos 3 medios 1 menos 3 medios nos daría menos 1 medio Es decir 1 por 2 es 2 Menos 3 nos daría menos 1 sobre el denominador 2 Entonces el vector que obtuvimos fue Menos 1 menos 3 medios menos 1 medio Que es el vector B sub 2 Ahora tenemos que hallar un vector normal a este plano Y ese se determina a partir de B sub 1 cruz B sub 2 Entonces B sub 1 tiene componentes 2 menos 5 menos 3 Y B sub 2 tiene las componentes menos 1 menos 3 medios menos 1 medio Entonces el vector normal lo hallamos a partir del determinante Con IJK 2 menos 5 menos 3 Menos 1 menos 3 medios menos 1 medio Entonces el vector normal nos queda de la siguiente manera Con ayuda de los cofactores Entonces por tanto tomamos I y eliminamos primera fila y primera columna Y nos queda el menor que corresponde a Menos 5 menos 3 Menos 3 medios menos 1 medio Pues aquí lo tenemos Menos J por eliminamos primera fila Segunda columna Y nos queda 2 menos 1 3 menos 1 medio Y aquí lo tenemos Más K Entonces eliminamos primera fila y tercera columna Y nos quedó 2 menos 5 Menos 1 menos 3 medios Ahora lo que vamos a hacer nosotros es hallar los determinantes de cada uno de los menores Entonces multiplicamos en cruz y nos queda I multiplicado por Menos 5 por menos 1 medio nos daría Menos por menos más 5 por 1 5 medios Menos del determinante Menos por menos nos da más 3 por 3 nos da 9 medios Menos J Entonces nuevamente multiplicamos en cruz y nos queda 2 por menos 1 medio nos daría Menos 1 Porque 2 por 1 2 dividido 2 nos daría 1 Menos del determinante Y menos por menos nos daría más Entonces 3 por 1 nos daría 3 Más K Multiplicado por 2 por menos 3 medios nos daría menos 3 Porque 2 por 3 daría 6 Dividido 2 nos daría 3 negativos Menos del determinante Menos por menos nos daría más 5 por 1 nos daría 5 Y operando nos queda 5 menos 9 nos daría menos 4 Dividido 2 nos daría menos 2I Menos 1 menos 3 nos daría menos 4 Por menos J nos daría más 4J Menos 3 menos 5 nos daría menos 8 O multiplicado por más K nos daría menos 8K Indicando que el vector normal tiene las componentes En términos de vectores unitarios como Menos 2I más 4J menos 8K Y escrito en solo componentes nos quedaría que el vector normal a este plano viene de ser Menos 2 4 menos 8 Ahora se reemplaza en la ecuación del plano Que es A por X menos X sub 0 Más B por Y menos Y sub 0 Más C por Z menos Z sub 0 Igual a 0 Entonces tenemos nuestro vector normal Menos 2 4 menos 8 Y tenemos P sub 0 Que corresponde a menos 1, 2, 1 Entonces reemplazamos Menos 2, 4 y menos 8 Que corresponde a las componentes de N Menos 1, 2 y 1 Que corresponden a las coordenadas del punto P sub 0 Entonces al realizar nosotros las operaciones correspondientes nos queda Menos por menos nos da más X más 1 Y el resto queda exactamente igual Y operando nos da Menos 2 por X menos 2X Menos 2 por 1 nos da menos 2 Más 4 por Y Menos 4 por 2 nos da 8 Más por menos 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 8 por Z nos da menos 8Z Y menos 8 por menos 1 nos daría más 8 Igual a cuánto? A 0 Ahora lo que hacemos nosotros es pasar las constantes al otro lado de la igualdad Es decir, 2 negativo pasa al otro lado positivo 8 negativo pasa al otro lado positivo Y 8 positivo pasa al otro lado negativo Entonces nos queda Menos 2X más 4Y menos 8Z es igual a 2 Porque 8 menos 8 nos da 0 Ahora nosotros podemos dividir por menos 2 Y nos quedaría que esto viene a ser Menos 2 dividido menos 2 nos daría 1 Entonces quedaría X 4 dividido menos 2 nos daría menos 2 Multiplicado por Y Menos 8 dividido menos 2 nos daría 4 positivo Y nos quedaría 5 multiplicado por Z Igual 2 dividido menos 2 nos daría menos 1 Entonces la ecuación del plano que pasa por el punto Y contiene la recta intercepción de los otros dos planos Viene a ser X menos 2Y más 4Z igual a menos 1 Adicionalmente entonces Tendríamos nosotros la ecuación de la recta intercepción La cual queda determinada de la siguiente forma X igual a 0 más 2T Y igual a 7 medios menos 5T Y Z igual a 3 medios menos 3T Donde recordamos nosotros que 0, 7 medios y 3 medios Viene a ser las componentes del vector R sub 0 Más 2 menos 5 y menos 3 corresponde al vector B Donde la recta intercepción correspondería A las ecuaciones paramétricas X igual a 2T Y igual a 7 medios menos 5T Y Z igual a 3 medios menos 3T Bien, entonces aquí tenemos nosotros Nuestro espacio tridimensional Vamos a graficar el punto menos 1, 2, 1 Aquí lo tenemos Ahora vamos a graficar los dos planos En este caso X más Y menos Z igual a 2 Y 2X menos Y más 3Z igual a 1 Ahora entonces nosotros vamos a graficar El vector normal De el primer plano Aquí lo tenemos Y vamos a graficar El segundo vector normal Al otro plano Entonces vamos a Aquí tenemos el otro plano Y ahí tenemos su vector normal Entonces vamos a tomar los dos vectores normales Vamos a retirar los planos Aquí lo tenemos Los dos vectores normales Ahora lo que nosotros vamos a hacer es Encontrar El vector director De la recta Que es 2 menos 5 menos 3 Y aquí lo tenemos Y tenemos un punto Que es el punto 0 7 medios 3 medios Que es el punto de intercepción de la recta Ahora tenemos nosotros un vector paralelo al plano Que en este caso es Es menos 1 menos 3 medios Menos 3 medios Menos 1 medio Y aquí está Y aquí está Con ello entonces tenemos nosotros Un vector normal a este plano Que es Menos 2 4 menos 8 Ahí lo tenemos Y aquí tenemos entonces nuestro plano X menos 2Y más 4Z Igual a menos 1 Es un plano Es un plano Que efectivamente Pasa por el punto Menos 1, 2, 1 Y aparte de eso Es un plano Que pasa por la intercepción De los otros dos Entonces vamos a dibujar Por último La recta intercepción Vamos a Retirar la visual De los planos Y efectivamente Observamos Que ese plano Contiene la recta intercepción Y pasa por el punto Indicado inicialmente Esto es Miller Matemáticas Estudia Porque la frente Integra Que con esfuerzo Se moldea Jamás Entre otra frente Se doblega Ni se rinde Servil Aquí en la ultraja Si te ha gustado Este video Dale like Y te invito A suscribirte A mi canal Miller Matemáticas Chao